Es un juego que siento que más que nada ayuda a fomentar los lazos de amistad, pero al mismo tiempo estar alerta y saber qué es lo que tienes que hacer para competir contra un equipo que está haciendo lo mismo que te estás haciendo con tus compañeros. Podemos recordar a Naruto, su infancia, pero también podemos vivir la nueva experiencia de Boruto, entonces me encanta. Revoluciona mucho con este nuevo modo online que nos permite jugar en equipos que antes no era posible y parece ser bastante interesante todos estos roles que uno puede utilizar. Y tiene la posibilidad de customizar a tu personaje. El personaje de ataque hace más daño, es levemente más rápido, pero al mismo tiempo es más vulnerable al daño que le provocan otros rivales cuando lo golpean. Me gustaba la idea de poder proteger las zonas y probar también los jutsus que son específicos de protección que había visto que eran bastante interesantes. Yo era la curadora, era el healer, entonces yo curaba a mis amigos si es que ellos tenían alguna herida, entonces tenía que estar cerca de ellos. Está buenísimo el hecho de que se pueda cambiar de rol en el medio de la batalla. En el rango, o sea, era más fácil para mí llegar al oponente y robar la base. ¿Qué preso? La tengo, la tengo, la tengo. Perfecto, tenemos las tres bases. Defende segura, dos en cada base, dos en cada base, solo defender y segurar. Defende segura que es nuestra. 10 segundos. ¡Es nuestro! El juego te obliga a seguir luchando, o sea, a pesar de que a lo mejor te mataron una vez, en lo que revives, en lo que te curas, te obliga a seguir luchando por tu equipo, para ayudarlos, para ganar. Y fue muy divertido el estar interactuando con tu equipo y decirle, ven y cuida la base número A y cuida la B. Te hace sentir que estás tú mismo en el juego. ¡Vamos, vamos, vamos! Estas estrategias que nos acorralan entre todos. ¡Vamos, vamos! Caraca, o maluco me matou com um só, mané. ¡Vamos, estoy sozinho, estoy sozinho! ¡Oh, nooo! ¡Oh, nooo! ¡Oh, nooo! ¡Ahí! ¡Boa! ¡Legal demais! ¡El camabón está ahí en frente de mí! Con certeza muchas personas van a sentir también competitividad sin perder el lado divertido de la cosa. El equipo brasileño siempre celebrando cada combate, cada victoria contra algún personaje eliminado, celebrando muy alegres. Y nosotros también pasándolo bien, divirtiéndonos con muchas risas. Es como una complicidad entre nuestro equipo tremenda. Muy divertido, muy bacana. Dejó más atractivo el game. Hay bastantes juegos de equipo en eSports, la mayoría son de equipo. Y la verdad que ver un juego de anime en eSports sería muy gratificante para los que nos gusta el anime. Lo que más me gustó, increíblemente, es el diseño. Se ve como pincelado con el estilo que hace el autor del manga. Él trata ese estilo como con marcadores. Y así se ven los personajes, hasta los más mínimos detalles, las sombras. Está completamente increíble. Muy bueno. Súper divertido. Va a llamar mucho la atención de todos los Narofans. Es muy emocionante. La verdad me gustó muchísimo la experiencia.